Cuando quiera nada más Es un esverdujo que reconduce a la muerte El que sirven discusiones De una causa perdida No sabrás que al no detente Esta vida ya no es vida No sabrás que al no detente Esta vida ya no es vida ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Para intentar mi defensa No me quiera en la de los momentos Además de tu impuesta El mayor de los tormentos Además de tu impuesta El mayor de los tormentos La de tu nada La de tu nada No voy a pedir demencia En tu corazón En tu cuerpo En tu corazón En tu corazón En tu cuerpo En tu corazón 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 ¡Gracias!